Este domingo, en esta semana, la creación de la Unidad Nacional por la Justicia y la Democracia marca el inicio de una nueva etapa de resistencia frente al régimen Ortega Murillo. La Unidad Azul y Blanco es la necesidad de esa calle, de estar unida, porque creen que la lucha cívica está encaminada hacia la victoria. Todos estos movimientos comenzamos a trabajar, articularnos y comenzar a buscar toda la sinergia que teníamos entre todos, para buscar una gran unidad porque era una gran petición no solo de los nicaragüenses a lo interno que estamos en esta etapa, sino también de la comunidad internacional y los nicaragüenses que están en el exterior. El diálogo nacional para nosotros es importante porque creemos que es el marco a través del cual se puede gestionar el poder político de manera compartida si hay voluntad política por parte del régimen. El ex embajador Arturo Cruz analiza la eventual aprobación en Estados Unidos de la ley conocida como la Magnitsky-NICA. Una vez que el Senado lo apruebe por consentimiento unánime, se excluyeron explícitamente a familiares del presidente y de la vicepresidenta y se excluyeron a miembros del ejército. Soyla América Narváez habla con CNN desde su exilio en Costa Rica. ¿Quién es más cruel de los dos? Yo pienso que aquí hay corresponsabilidad porque el método lo está poniendo ella, pero él justifica todos esos actos por la necesidad de tener ese poder. Y además, la sátira de las noticias en La Última Mirada News. Acompáñenos este domingo a las 8 de la noche por Canal 12.